Cierra la ciudad El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Cuando yo la vi partir No la supe detener Y hoy me apena este sufrir Y ya no puedo vivir Si es que ya no vuelvo a verla Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos Cuántas veces su sonrisa disipó Lo cruel de mis eros El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Cuando yo la vi partir No la supe detener No la supe detener Y hoy me apena este sufrir Y ya no puedo vivir Si es que ya no vuelvo a verla Cuántas veces una lágrima Cuántas veces una lágrima le vi Porque no la merecí Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Un poquito de mi vida Un poquito de mi vida Un poquito de mi vida